¿Qué es el niño que tenga una estatura alta cuando los padres no son altos? Habitualmente los niños con sobrepeso, que comen una gran cantidad de calorías y que no hacen actividad física, tienden a tener también una talla más alta. También el hecho de que el niño utilice una talla de ropa que no corresponde para la edad que tiene, nos puede hacer sospechar que el niño está teniendo un problema de sobrecrecimiento. Algo importante es detectar que la circunferencia de la cintura, o sea que la pancita le está aumentando a los niños, esto puede ser otra manifestación de que estamos empezando a tener problemas de sobrepeso. Y algo muy importante es tratar de detectar si nuestros niños están teniendo pigmentación, esto es algo que se denomina en el vocabulario médico como acantosis. Esta pigmentación de color oscuro suele aparecer en el cuello, en las axilas, en las ingles y en algunas zonas de fricción también. Entonces es importante que nosotros detectemos cuando esto está ocurriendo, porque esto puede ser una manifestación temprana de que el cuerpo está empezando a tener problemas para utilizar los azúcares.